Este es un paso decisivo, porque significa que él, durante una larga investigación, ha tenido los antecedentes que lo llevan a dictar esta sentencia. Y por lo tanto, aquí está la evidencia del asesinato del expresidente Frei Montalva. Una vez más, hacer un llamado al Ejército, porque ellos firmaron un pacto de silencio que se mantiene hasta el día de hoy. Y pedirles nuevamente que entreguen información, porque el juez sabe que hay información, pero que no la quieren entregar. Y nos parece, si queremos reconciliación, si queremos nunca más, si piden perdón, que lo hagan diciendo qué pasó, por qué tanto odio.